Gracias, Carlitos. ¿Cómo están? ¿Cómo están allá? Bueno, che, veo que ya explota el programa, ¿eh? Así que nosotros acá, como siempre, con figuras femeninas que vienen a subir la temperatura, y en este caso de la mano de una cordobesa, Coqui Ramírez, ¿cómo estás? ¡Hola, Coqui! ¡Maldísimo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué placer! ¿Cómo andamos, Coqui? Sabemos que estamos presentando... Es impresionante, la imagen es bárbara. Coqui, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás presentando tu propia? La mía. La tuya, por supuesto, obvio. Yo, insisto, no quiero decir nada, ni elogiar a la... Porque después el bendito pone cosas, me dejan y me meten en casa. Claro, pues, andale al frente. Entonces yo les pido, por favor, no me piden elogio ni pirojo. Bueno, les pido yo, por favor, Coqui, no mostrá qué tenés puesto. ¿Qué tenés puesto? Nada más. A verte, Coqui, una buen besita. Dijeron que se está usando el amarillo en el escenario. Me voy a escuchar de todo. ¿Me abro? Mirá esa cierta. Me voy a escuchar de todo. Un ratito. Ahí está. No las escuchan, no, miren. Mirá lo que está. Bomba. ¡Ay, qué bien, tío! Muy bien. 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 Está salvado. No, yo no pregunto. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Te dijiste algo que yo... Yo creo que se usaba el amarillo, así que, bueno, agarré este vestidito mío y me lo puse. Rompiendo todas las reglas del teatro, viste, porque en el teatro dicen no te pongan nada amarillo. Es armado. Claro, en el escenario no se puede, exactamente. Nada, nada, exactamente. Coqui, ¿estás presentando tu propio show? Estoy presentando el show este día lunes, en la primera función, 9 de enero, en Luisa Teatro Concert, que es un teatro que es parte del complejo de lo que es el casino de Carlos Paz. Ha sido remodelado, ahora es un teatro con su escenario, con su decoración, la gente puede tomar algo, cenar, todo de primer nivel, así que es como una mini trastienda que tienen ustedes allá en Buenos Aires, pero bueno, aquí es Carlos Paz. La verdad es que es muy bueno, muy bueno porque se dio todo como el ámbito para hacer este Coqui Íntima todos los lunes de enero y febrero. ¿Y qué repertorio vas a tener, Coqui? El repertorio es como que hace un recorrido de estos 15 años, desde que empecé a cantar, hago como unas paradas donde le cuento a la gente, empecé cantando en bares, haciendo esto, aquello, y le hago como muchas canciones. Después sigo, exactamente, de mi época de Alberto, recorro el disco Se Puede, que es el último disco que saqué, más mi nuevo single, bolero, bachata, cuartet, o sea, que no hay. Así que no sé cómo voy a hacer para que todo entre en el show, porque realmente es muy completo, y bueno, le pregunto a la gente que quiere escuchar, me pongo a cantar, me siento en la mesa, me pongo a tomar champán con ellos, les juro que es como, no sé, parece un stand-up más que un show musical. Aparte, chicos, tiene una particularidad que hoy por hoy en Carlos Fab, es uno de los temas más importantes, porque recordemos que vienen muchas familias, y por ahí el tema del valor de las entradas, es muy importante a la hora de tener que evaluar qué funciona, qué show vamos a ver. Bueno, en este caso, Coqui, tenemos entradas bastantes accesibles, tenemos entradas que se han pensado, estamos haciendo este show en conjunto con la producción de Miguel Pardo, hemos pensado en poner una entrada accesible, y además, en conjunto, digamos, con lo que es la parte del resto, con un combo, digamos, donde la gente por un X precio puede tomar, comer, y todo completo, y por nosotros 400 pesos, todo, el show, la comida, la bebida, todo, vamos a sortear champán, vamos a hacer lío. Me parece muy bien. Coqui, te quiero preguntar lo siguiente, a propósito de un fallo que se conoció a fin del año pasado, a favor de Victoria Banucci, por el tema de las agresiones en Twitter, vino a mi memoria un tema que también vos habías iniciado a través de tu abogado, porque aparecían imágenes tuyas en portales sexuales y demás, y vos promoviste una acción judicial por ese motivo, ¿cómo está esa situación? Lo de Victoria, no sé si es por el juicio que le ganó a Twitter, que me decidiste por fotos. No, 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 es por los insultos y demás que ella recibió a propósito de la foto que ella aparentemente la había hackeado de su cuenta, pero digo, a vos fuiste una de las damnificadas de aparecer en sitios que no tienen nada que ver con tu actividad profesional ni con vos. Sí, mira, me pasa algo muy loco con eso, porque por un lado se lo condenó el hacker con lo que es la causa de, no sé si, Noelia Marzol y varios actores más, y ahí le dieron ya una sentencia. Pero lo que es mi causa en sí, realmente tengo que decir un papelón la justicia. Yo hice la denuncia en Córdoba, y te juro que no sé dónde está eso, o sea, y la verdad que me dijeron, no, pasó a Buenos Aires, no, o sea, él fue condenado por las otras causas, así que me alegro muchísimo, debe estar, no sé, barriendo en un hospital, no sé qué estará haciendo, ojalá, uy, pero digo, en lo que respecta a mí puntualmente no pasó absolutamente nada, no sé nada, y te digo la verdad, no le hablo al abogado, no me interesa, no quiero saber más nada con ese tema, pero no, ni siquiera me llamaron para decir... Nada, o sea, no sé nada. O sea, vos te hackearon, inclusive tu cuenta, esta persona que fue denunciada en su momento por cofesón cine, y en el caso... En realidad, puntualmente lo que me pasó a mí, siempre se lo digo a la gente para que tenga mucho cuidado, es que yo siempre estaba con la compu abierta arriba de la mesa, como la mayoría de nosotros, y alguien tomó de esclava, es el término que se usa, y se metió por la cámara de mi web y empezó a sacar fotos. Viste que uno a veces deja abierta Skype o algún programa, entonces, bueno, siempre se recomienda, no es que esas fotos existían y me las robaron, nunca me sacaría fotos tan horrible, porque la verdad que es horror, pero en este caso es eso, está activa ahí la compu, la cámara, y a través de, no sé cómo hacen, se meten y sacan fotos, y bueno, por eso yo cuando vi fue doble sorpresa, porque si fuesen fotos que yo me saqué de toda cosa que no hago. Capu Hacker es la persona que fue finalmente condenada, creo que fueron tres años en suspenso, con lo cual no va detenido, pero algo así. Claro, pero sí, en el verano 2014. Y ahora, bueno, se están cuidando más, supongo, qué sé yo, viste que al presidente lo amenazan y le caen a la casa, ojalá hubiese sido mi casa, pero bueno, no, pero está bueno que se empiecen como a implementar leyes y cosas respecto a eso, que hay como un vacío legal con eso. Ah, y un vacío legal. Pero bueno, ya ves que con este chico, no, gracias a Dios, y bueno, creo que tenía que hacer trabajos comunitarios, y no sé si está preso, creo que no. No, 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 porque los tres años son en suspenso, así que no tenía antecedentes, con lo cual está en libertad. Obviamente, se tiene que cuidar hasta de pasar su telefón rojo, esta es la verdad, la próxima va para adentro. ¿Y cómo está el corazón? Lo que pasa es que no puede ser gratuito, a mí me parece, por ejemplo, ya que me nombrabas a Victoria Manucci, haya hecho lo que haya hecho ella con sus fotos. O aunque las fotos incluso sean violentas, porque la verdad que a mí me hicieron mal, digo, no, si vos creas una red que se llama Twitter o Pichu, tenés que tener un ente que controle que esa red no genere tanta violencia, porque realmente yo a veces entro a Twitter y leo comentarios horribles, y me meto la cuenta de otros a ver qué les escriben. Claro, y en el caso de Chocopi, hay una ley de pornovenganza que no está tipificada, y por eso no pudieron hacer nada con respecto a eso, por eso toda la investigación fue por la extorsión que encontraron, ¿no? Y que él hacía extorsiones. Si no hubiese sido por eso, no hubiese pasado absolutamente nada. Además, lo que significa el daño a la imagen. Sí, 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 pues por eso. No, y además, digamos, seamos sinceros, no es solamente, digo, el daño que hizo él. Yo le mandé carta, documento, me acuerdo, como una estúpida escribiendo a Google, a todos los portales, el programa de Mariana Fabiani, me acuerdo, puso, lo invitaron como si fuese una estrella, le dieron protagonismo y todo, y las imágenes siguen estando en Google, o sea, ojalá le gane un juicio a Google. Bueno, el doctor Martín Leguizamor es especialista en ganarle juicios a Google por este motivo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto, lo voy a tener en cuenta. Tómalo en cuenta, Berito. No, no, ya quería ser como estaba. Está bueno que entres a Google y pongas tu nombre y aparezcan tus fotos desnudas. No, por supuesto que no. Se supone que... No, no me quiere escuchar, ¿no? El corazón, Koki, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás de novia? Hay otra que lo hacen, a propósito. Oh, no, se quiere escapar. Está muy bien. Esperá que... Ah, no te escuché, ¿verdad? No, amor, ¿cómo está tu corazón? Si estás de novia, si estás de pareja. Jugó el gol por el tiempo. ¿Qué? ¿Estás haciendo deporte? ¿Qué quieres que te haya escuchado el corazón? ¿Cómo es ver? ¿Qué? dormimos lío a ver la verdad que estoy sola y tranquila lamentablemente no puedo contarles algo bueno ¿por qué? pero supongo que nueve para el debut me va a llegar un ramo de flores de alguien no sé yo quiero decirte algo Conqui y pregunta la siguiente Conqui ¿le sigue teniendo bloqueada Marcelo Bottinelli del Whatsapp? ¿cómo, cómo? ¿le sigue teniendo bloqueada Marcelo Bottinelli del Whatsapp? sí, es cierto pero hay una teoría porque viste que ahora se está usando Telegram claro entonces quiero imaginar que a lo mejor Marcelo no usa más Whatsapp y se pasó a Telegram pero a ver explicamos la razón no le escribiste en la campaña que bloqueó la novia viste que la novia la novia ah Germina Valdez Germina Valdez te bloqueó te puso la tapa por decirlo de una manera yo lo que sabía yo lo que sabía Conqui era que Marcelo recibía mensajes tuyos que a veces en situaciones a él lo incomodaba porque estaba acompañado ay no te escuché perdóname yo lo que sabía era que Marcelo Bottinelli acusaba que recibía mensajes tuyos de Whatsapp y justo él siempre estaba acompañado y le incomodaba por eso decidió esa decisión no yo a Marcelo no le escribo nunca salvo la noche que estaba con el cosano listo para ir a la foto bailando y me dijeron no vas bueno creo que eran las 12 de la noche y le dije flaco que paso bueno por eso porque vos me abrís la puerta para establecer o restablecer una charla que tuvimos no hace mucho con la mole mole que dice a mi me bajaron del viaje a Buenos Aires al último momento nunca me explicaron nada y recién ahora me doy cuenta que me bajaron por culpa de la hija de Tinelli el tema de la carrera de Galgos y demás vos crees que pagaste inocentemente una situación que no era tuya y si no me queda por pensar otra cosa porque digamos esa también fue la explicación que recibí que me dijeron bueno vamos a esperar que todo se calme porque ellos querían la dupla la mole con Gocchio nosotros teníamos ya las coreolistas yo ya estaba en Buenos Aires ese día la mole viajaba en el auto le dijeron no viajes a mi me dijeron no vayas mañana un domingo a la noche la foto creo que era un lunes y para mi te juro que me hablaban de perros tal eran las 12 yo la estaba en el auto volviendo y decía que no entendía dije esto es una joda para los malos y cuando vos escribiste a Tinelli tu viste la respuesta me achato a Fede y ¿qué respuesta te dieron? no vengas no vengas a los gritos pues no vengas no vengas pero vos hiciste algo sin salir a hablar ¿te dieron la explicación? no y pero que no porque o sea yo le escribí a Marcelo en ese momento porque no sabía qué hacer y le puse disculpame que te moleste pero decime qué pasó porque mañana es la foto y me están diciendo que no valga porque hay una supuesta manifestación contra los malos del amor y yo qué galo qué retada y que hubo respuesta la verdad que bueno creo que al día de hoy no hay sí me aseguraron que no me iba a quedar sin trabajo tengo los chats pero bueno no recibo trabajo desde el día del sur mira vos o sea yo lo que veo es que vos sin comerla ni beberla tuviste que pagar con tu trabajo porque definitivamente lo estabas pagando con tu trabajo una situación que no era propia que en todo caso era de la mole a ver podías haber hecho de hecho haber hecho causa común con él si yo adhiero a la mole y no está yo tampoco estoy pero podías lavar los puestos con otras personas no incluso lo hablé con la mole porque la verdad que yo lo quiero mucho él conmigo siempre ha sido súper generoso y me dijo si te llamas sola bailá preocupate el problema lo tienen conmigo pero la verdad que fue todo muy raro después sí surgieron las versiones que la hija que no sé quién pero yo la verdad que no me engancho con eso porque no yo no tengo ninguna versión oficial nunca más después de ese episodio te volvieron a convocar Ideas del Sur más allá del bloqueo de Marcelo no desde el 2011 yo bailé ajá y a partir de ahí nunca más recibí ninguna propuesta de parte de ellos ajá y te cruzaste con Guillermina Valdés en algún evento me pongo a cantar y acá estoy seis años después fuerte firme feliz cantando remando miren no te cruzaste a Guillermina en algún evento nunca más no nunca nunca qué suerte bueno está bien pero me parece que más allá de todo lo que sucedió laboralmente el sentimiento continúa que es muy fuerte ¿no? ¿qué sentimiento? el sentimiento que hubo una relación hubo una relación en realidad fue una novela televisiva siempre lo cuento y la verdad que no o sea si me preguntas hoy no tendría una relación con él en la vida real ¿por qué no? no la tendría porque digo es otro ritmo otro mundo otra vida la que ellos tienen no sé si me adaptaría pero no 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 tengo ningún sentimiento digamos negativo contra ellos y menos Marcelo pero bueno yo tuve que hacer la mía porque digo qué sé yo tengo que laburar y tengo con qué sostenerlo porque aparte son 15 años que estoy cantando ahora gracias a ese programa me conoce todo el país así que estoy a full no paro el cariño de la gente en todos lados es tremendo digo sería una tonta si no aprovecho esto y la verdad que bueno cuesta cuesta porque digo cuando estás en la cresta de la ola te abren un montón de puertas y cuando te vas de showmatch de repente te las cierran y es súper duro sostenerse solo pero bueno yo creo que lo he logrado muchos años después la gente viene compra entradas sale feliz de show digo mi objetivo en la vida siempre fue la música esto fue como una ayuda enorme y bueno ahora tengo que seguir y creo que si me convocaran pero perfectamente podría volver a estar porque yo nunca tuve ningún tipo de problema con ideas de sur o sea